Este es Silo de Sirite de Paraguayentero, la dirección a la Comuna 20. La comunidad nos ha llamado para que miremos aquí un posible deslizamiento. Silo de Sirite de Paraguayentero. Bueno, la dirección es Carrera 51B 816 Oeste. Sí, porque esta es la 745 en la vía que va hacia La Virgen para los Chorritos, la vía Lleras. Y aquí hay un camino que se desborda. ¿Por qué lado? ¿Por acá? Aquí, ajá. ¿Este es? Sí, este. Este para abajo está hueco. ¡Kelly! Ahí vive debajo una familia armido con unos niños. Sí. Y mi hermana acá, que llueve, mejor dicho, y los señores de allá están buscando ya problemas. ¿Sí? Sí, los de Sirite de Paraguayentero. ¿Quién hay aquí? ¿Y todo esto está que se va? Sí, eso está hueco. Está mi libera. Claro, la cosa, ¿no? ¿A llamar a los vecinos? ¿Llamó a los vecinos? No, a la ruinesidad. Nada más con esto, no más. Con la fotografía y el video, no más. O sea, este camino, pero este, exactamente aquí, ¿qué direcciones? ¿Qué direcciones es esta joven? Este número es el de la de allá. Este es el de la al frente, sí. El carrero, no, es B816. 816. Y estamos aquí en este camino que está que se desliza para que la gente en Cali venga y revise. ¿Qué direcciones es esta por aquí? ¿Qué direcciones es? ¿Carrera qué? 51D. Listo. ¿D? B. Digo que la bajo es la octava B. Pues vamos a tratar de que la gente en Cali venga, mire, revise y la alcaldía. Eso no es seguro, pero vamos a estar en el intento con la gente del DASMA. Porque sí está peligroso el camino, ¿no? Que se vaya. Y esta parte pone en peligro las casas de encima. Y luego ya está vuelvo para allá. Y esta es la que está más perruzada porque viene la de encima acá abajo. ¿A esta? La 816. La 816. La 816. Y luego ya está. Y luego ya está.